Doctora, antes de iniciar con el tema de la doctora Ramírez, usted vio el caso que se hizo, claro que sí, muy viral y muy famoso en las redes sociales de una pareja que, bueno, presuntamente el esposo asesinó a la esposa en La Vega, como de 14 puñaladas y me parece que esta mañana murió, ayer o ayer, la noche él también murió. Ayer en la tarde él falleció. Pero doctora, no es la media porque, es decir, según lo que yo he visto, ¿no? Porque era un matrimonio que tenía 50 años prácticamente, o sea, un matrimonio largo. Yo te puedo asegurar que yo tenía 50 años ya ella aguantando violencia. Ya. En estos 50 años ella tenía aguantando violencia. La violencia no llega de la noche a la mañana. Eso no es cierto. Lo que pasa es que muchas veces no se ve hacia la calle. A veces, lamentablemente, también la familia lo normaliza, los hijos, las personas cercanas muchas veces lo que dicen. Ay, sí, él tiene esa boca sucísima o él a veces se pone agresivo, pero él es un hombre bueno. Es decir, minimizamos las situaciones. Fíjate cómo esa mujer fallece. Él fallece horas después porque muchas veces viene después lo que él, la situación del suicidio, quitarme la vida. Pero yo te puedo asegurar que situaciones como esa se presentan mucho. Hoy en día yo estoy segura que este programa lo están escuchando muchas mujeres que tienen años viviendo violencia y apuestan al cambio, apuestan a que ocurra un milagro y que ese hombre va a cambiar y que si yo sigo aguantando, ese hombre va a cambiar. Y muchas hasta dicen, ¿para dónde voy a coger? Ya me tengo que quedar aquí. ¿Para dónde yo me voy a ir con todos estos años, con todos estos muchachos? Es decir, ellas mismas lamentablemente se adjudican al quedarse en esa relación. Y lo peor, Rocío, es que ninguna de ellas piensa que pueden ser asesinadas. ¿Por qué? ¿Qué es el tema? Piensan que no. No, piensan que no. A pesar de que el hombre le dice, yo te mato, coge por ahí para que tú veas cómo salgo a Bucati y te doy dos tiros y a mí qué me importa. Lo dudan. Lo dudan. Creen que no, que no es posible. Ellas muchas veces dicen, no, eso es una manipulación para que yo me quede, él no es capaz de hacerme eso, él a pesar de todo me ama. Es decir, lamentablemente creemos que la persona que está con nosotros no es capaz de hacer eso. Pero como siempre hemos dicho, la persona violenta es una persona que no te ama, ¿no es cierto? Es decir, esa forma de amar es una forma enfermiza, es una forma lamentablemente que no es coherente y que al final lo único que hace es dañar. Ya. Es dañar. Y como usted dice también, doctora, que es algo clave, es de la puerta hacia adentro. Porque lo primero que usted ve cuando pasa un suceso así, no, ese hombre era tranquilito, de hecho en este mismo caso. No, y muchas veces son cooperadores en la sociedad, tienen buena relación con la gente. Y miren, esa mujer viviendo un infierno. Sí, porque la gente piensa, puede ocurrir, puede ocurrir, que el hombre violento sea violento en otras áreas de su vida. Que sea, por ejemplo, mal hablado, que sea una gente que tú lo ves, que la gente le dice, no, fulano no se le puede decir nada a mi hijo, porque de una vez te da tu boche, una gente con mecha corta, es un término muy dominicano, mecha corta. Pero hay violentos señores que miren, que son presidentes de la junta de vecinos, son de los que van y visitan a la viejita en la comunidad y todo el mundo cree que es el mejor hombre del mundo. Son de los que en la familia, tú ves que cuando tienen problemas con la mujer van dando gritos donde los cuñados y le dicen, yo quiero mucho a tu hermana, ayúdame a reconquistarla. Y la gente le cree, porque realmente tienen mucho las características del don de la palabra y te convencen con las cosas que te dicen con las palabras. Y esa mujer no sabe cómo decirle a la familia todo lo que vive, porque una de las cosas que pasa con la mujer es que, como yo le digo a mi familia, todo lo que este hombre me hace, porque le van a coger mala voluntad. Oye, hasta ahí la mujer piensa en el otro. Yo no le puedo decir a mi mamá o a mi familia todo lo que este hombre me hace, porque le van a coger mala voluntad. Entonces yo no quiero que le coja mala voluntad, porque al final sigue siendo mi marido. Doctora, uno cuando vive violencia siempre tiene que estar al acecho, al sospecho, incluso la familia de, esta mujer puede ser víctima de feminicidios. Sí, el problema es que lamentablemente la mujer tiende a minimizarla. Te lo digo porque lo veo mucho en consulta. Cuando digo en consulta, me refiero a cuando yo acompaño a las especialistas, Heidi, ejemplo, Mabel o Irene, que me ha tocado acompañarlas en casos que yo les refiero de mujeres violentadas. Tú ves que la mujer te dice, no, óyeme, yo sé que él me dio la maquión, pero él no es de nada. Él es lo que tiene esa boca fuerte, pero mi marido no es de nada. Yo sé que él me puso la pintura en la cara, pero él no es de nada. De ahí no va a pasar Ana, de ahí no va a pasar. Mira cómo ella lo justifica, porque es que se anestesian. Aquí lo hemos hablado mucho, lo que es el síndrome de la mujer maltratada. Señores, cuando uno está con ese síndrome, realmente la mujer no se da cuenta cómo su vida está en peligro. Y claro, no les voy a negar, el tipo de violencia física, la mujer recibe los golpes, los moretones, esa es la más mínima. Ejemplo, que hay un tipo de violencia muy común en República Dominicana, que es la sexual, que el hombre obliga a la mujer a acostarse con ella. La obliga. Y tú tienes que acostarte conmigo, porque yo soy tu marido. Y entonces, si tú no te estás acostando conmigo, ¿con quién que tú te estás acostando? Lo más, pues tú es otro un cuero. Le dice así, tú ves que la mujer, para llevar la fiesta en paz, se acuesta con ese hombre y al final se siente violada. Pero ella misma dice, bueno, mi esposo, yo tengo que hacerlo. No, si usted no lo siente, usted no se tiene que acostar con nadie. Pero ese hombre te lleva a un punto tal, que tú para salir del paso lo haces. Y es una violencia muy común aquí. Pero si otra violencia es el hombre que se burla de ti, esa familia tuya es diparatosa, babosa, mentirosa. Esa familia tuya no sirve. Hay mujeres que se tienen que quedar calladas, escuchando todo eso que dice el esposo de su familia. Nadie tiene derecho a menospreciar a la familia de nadie. Y muchos hombres lo hacen, a menospreciar a la familia, a los amigos. Porque es una forma también de aislarte, de que tú no te juntes con tu familia, de que tú no te juntes con tus amigos. ¿Y para qué tú quieres ir y diga a estudiar? Dime, porque a esta edad ya tú eres una vieja. ¿Estudía para qué? Quédate en tu casa, eso es lo que tú tienes que hacer. Hace oficio porque esta casa se está cayendo. Y le quitan la oportunidad a la mujer de estudiar, de progresar, de sentirse útil en la vida. Y lo hacen de una forma tal que la mujer se lo llega a creer, que es lo peor. Porque la mujer le cree. Y doctora, ¿así pueden pasar 50 años? 50 años. ¿Usted sabe lo que son? Oye, ¿qué es lo que pasa, Rocío? ¿Una vida, doctor? Oye, ¿qué es lo que pasa, Rocío? Cuando tú estás en una relación y tú escuchas constantemente algo. Voy a ponerte un ejemplo. Es que tú eres bruta. Lo que pasa, no, es que tú no entiendes por qué es que tú eres bruta. Es que tú no eres buena con los números porque es que tú eres bruta. Tú llegas a un momento que tú lo crees. ¿Quién te lo cree? Sí, claro que tú lo crees. Porque te lo está diciendo una persona que después que te dice bruta, te dice, yo te lo digo porque yo te quiero. Mira cómo es la manipulación. Yo te lo digo porque yo te quiero. Yo te lo digo porque yo quiero lo mejor para ti. Porque recuerda que todo lo que te dicen, te lo dicen siempre con, como lo digo yo, la zurrapa. Con la zurrapa. Esa mujer que tú crees que son amigas tuyas, todos estos son unos cueros y los que quieren hacerte daño. Yo te estoy diciendo todo eso porque yo te quiero. Todo eso es para trabajarte porque es un lavado de cerebro. Porque recuerda, lo lógico y lo coherente es que tu pareja sea la persona que más te cuida en la vida. Eso es lo lógico y lo coherente. Pero no es lo real muchas veces. Esa persona que se acuesta contigo es la persona que lamentablemente muchas veces te desgracia más la vida y te hunde más y es la persona que te lacera más el autoestima. A eso llamamos violencia. Que tú ves que tú te levantas y tú te sientes contenta porque ya tu muchacho está bien criado y tú quieres volver al ruedo de lo laboral y te dice, ya tú estás vieja. ¿Para qué tú vas a ir a buscar trabajo para que te paguen entrepeso? Sí, pero yo quiero trabajo. ¿Pero por qué ya tú estás vieja? Ya tú estás obsoleta. Y yo te lo estoy diciendo porque yo te quiero. ¿Tú le crees, Rocío? Hay un mensaje ambivalente. Ambivalente. Eso se llama en terapia doble vínculo. Que cuando tú me das un pecozón, pero me hace sentir que el pecozón es porque tú me amas. Llega un momento en que yo me creo merecedora del pecozón. Y es lo que pasa con la mujer violentada. El hombre le da un lavado de cerebro tan fuerte que la mujer se cree que se merece todo lo que le está pasando. Lo que pasa con la mujer violentada es que ella se pierde. Ella se pierde. Ella se pierde. Por eso es que es tan difícil para ella salir de la relación, Rocío. Porque es que ella se pierde. Ella, su esencia se va desgastando porque ese hombre le quita su esencia. Por eso el que está afuera es muy fácil decir, pues ya lo que tiene que dejarlo. No, es que no es fácil dejarlo porque cuando tú pierdes tu esencia, tú te aferras, tú te aferras, tú te aferras. Porque tú dejas de creer en ti. Y cuando uno deja de creer en sí mismo, lamentablemente uno se impregna de miedo. Y cuando uno deja de creer en sí mismo, lamentablemente uno se impregna de miedo. Y cuando uno deja de creer en sí mismo, lamentablemente uno se impregna de miedo. Y cuando uno deja de creer en sí mismo, lamentablemente uno se impregna de miedo. Y cuando uno deja de creer en sí mismo, lamentablemente uno se impregna de miedo.